¿Cómo se ha hecho? ¿Estáis grabando? Espera, espera, espera. Quedaros aquí, quedaros aquí. ¿Qué? Claro, hay que preparar el trabajo. Quedamos. Mucha mierda a todos, ¿vale? ¡Gracias! ¡Me rompo la piel! ¡Bueno! ¡No! Esto no se va a caer. No se cae nada, ahí está todo seguro. ¿Verdad? Sí, pero eso va después. ¿Y el otro? ¿El otro y la otra? ¡Así! ¡Me va a caer! ¡Me va a caer! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Afuera! 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 ¡Gracias! 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 Por tanto, agradecemos a la fiscalía de educación, a los organizadores de la muestra y agradecemos también mucho el trato que se nos da cada vez que venimos al teatro por parte de los técnicos, que nos tratan como profesionales porque ellos son unos verdaderos profesionales. No voy a hablar de la obra porque ya tenéis la explicación en el programa de mano y vais a ver a una serie de chicos y chicas un poco ridíficos, un poco exagerados, un poco como somos todos, o al menos yo. Bueno, pero no voy a decir más nada de la obra. Pero sí que aclaro que el espectáculo tiene dos partes. En la primera parte, que dura seis o siete minutos u ocho, es el espectáculo de percusión, preparado por los alumnos de música del Instituto José Luis Tejada y dirigidos por Rocío, que es la profesora de música del Instituto. Y ese espectáculo y que tiene el objetivo de que debemos cuidar el medio ambiente. Todos creo que somos conscientes de eso, pero muchos pensamos, piensan, Rocío, nos comenta un poquito. Desde la unidad de música del Tejada, hemos puesto nuestra bandera de toda arena, pues, con un espectáculo en el que los ritmos son originales, lo hemos compuesto entre todos nosotros, las coreografías también. Y bueno, pedimos los colores, los tres, el azul, el verde, el amarillo, y bueno, pues, a reciclar, ¿no? Vale, vale. Y a disfrutar del espectáculo. Un aviso, un aviso. ¡Olé! Para reciclar, ¿no? En el año que vamos al Teatro utilizaremos un par de minutos para cambiar el escenario y comenzamos con la obra de Teatro. Que lo paséis. ¡Olé! ¡Gracias! 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 Hola, bueno Othersillo que en parte de todo el curso de cuatro te queremos agradecer de todo corazón por todo el empeño por todo el sacrificio que haces por nosotros para que tengamos esta oportunidad ¡Ayy! Menos a dicho que habla y que de parte de todo el curso entonces Covid Mucha pena que este año sea lo último que te tengamos aquí, pero bueno, que nos llevamos un gran recuerdo tuyo. Gracias. También agradecer a Antonio Gania y a la organización por darnos esta oportunidad tan grande para nosotros. Muchas gracias. Gracias.